Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Ministerio de Salud de Nicaragua reporta un nuevo caso positivo de coronavirus. Se trata de un ciudadano de 76 años con múltiples afectaciones crónicas, quien regresó de Estados Unidos el pasado 20 de marzo. Gracias a Dios tenemos únicamente tres casos confirmados en este momento. Hemos procedido a dar de alta a un caso de los confirmados, quedando las siguientes personas. La señora de 52 años, que ingresó de Estados Unidos, quien se encuentra en condiciones estables y cumpliendo tratamiento. El señor de 70 años, que también llegó de Estados Unidos, quien se encuentra delicado de salud, pero estable. Y reportamos un nuevo caso importado. Se trata de un señor de 76 años, con múltiples afectaciones crónicas, quien regresó de los Estados Unidos el 20 de marzo. Y el 22 de marzo inició síntomas. Se encuentra en tratamiento y en condición estable. De los casos en seguimiento responsable y cuidadoso, hemos dado por recuperados y pasado a resguardo domiciliar cinco personas, quedando diez, a los que se suman dos personas captadas, captadas el día de ayer, para un total de doce personas en seguimiento responsable. Centroamérica contabiliza dos mil quinientos veintidós casos confirmados de COVID-19 en toda la región, según informe del Sistema de Integración Centroamericana. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición Mediodía de Noticias 12.